Música Bienvenidos una vez más a Planeta Interno Hoy en nuestro programa hablaremos sobre el mundo de las piedras y los minerales Acompáñenos, no es cero axón pagué ¿Sabían ustedes que las piedras contienen las informaciones más antiguas del planeta? Algunas piedras tienen hasta 4.500 millones de años A través de la historia, las piedras han sido símbolo espiritual, astrológico, ritualístico y científico Cada mineral que nos encontramos, por ejemplo el carbón, el cristal y el cuarzo Está formado por varios átomos Y una roca como estas está formada por varios minerales En nuestro continente las piedras han sido centrales en el conocimiento, la medicina y la cultura Dentre los que conocemos están Machu Picchu y Cusco en Perú Tical y las zonas arqueológicas en Guatemala y el sur de México Y nuestras piedras borucas en Costa Rica Música En el programa de hoy conoceremos más sobre el mundo mineral En Acovital, varias personas cercanas a la geología nos comparten varias informaciones En Aprendientes, les invitamos a reconocer el reino mineral con los elementos que utilizamos cotidianamente En el micro del CIMA aprenderemos sobre el tema de minería urbana a partir de la experiencia de la empresa vidriera centroamericana Y en Diversidades tendremos al arqueólogo Francisco Corrales que nos ilustrará sobre las esferas brutas Y en el minuto ecológico, nuestro amigo Alberto Suárez desde Perú nos comparte nuevos tips sobre el cuidado ambiental Música Nuestro amigo Alonso ha recogido diferentes opiniones sobre el significado de las piedras y los minerales Vamos con él Música Las rocas al igual que el resto de los recursos naturales son elementos vitales para la raza humana Si, las rocas cuentan nuestro pasado, nos dicen un poco también de nuestro futuro ¿Por qué tenemos todos que aprender de geología para nuestro público de planeta interno? Porque eso nos permite interpretar de una mejor manera en el planeta en el que vivimos, el país en el que vivimos Costa Rica, por ejemplo, es muy joven geológicamente Es una franja de terreno del planeta que es muy dinámica Donde interactúan dos placas, la placa Cocos y la placa Caribe Eso es una riqueza muy grande geológica que tenemos Somos tan jóvenes como que tenemos, si acaso, 65 millones de años Por supuesto que los habitantes de este país, desde las primeras generaciones que lo poblaron Son muchísimo más jóvenes Pero es muy importante conocer nuestro origen para poder disfrutar de nuestro paisaje Poder saber que debajo de nuestros pies, de ahí para abajo hay hasta 5000 kilómetros de profundidad Que en nuestros volcanes sale la lava que viene del magma Ese privilegio de que el manto terrestre en Costa Rica está en contacto con nuestro paisaje Es realmente una maravilla Les traemos a Don Otto von Schröter Así es Listo, que nos va a hablar un poquito de unas rocas y de historias que nos cuentan las rocas En este caso, rocas de Patarrá Don Otto Eso compañero, muchas gracias primero por la oportunidad Un saludo para los de Planeta Interno Quiero decirles que cuando vayan a Fossiland van a encontrar el secreto de los fósiles Sí, ese es el secreto de rocas, las rocas nos están comunicando algo Hace 20 millones de años estas rocas estaban bajo el mar Son conchas marinas Hoy si vas al mar las encuentras todavía con vida ¿Qué pasó? ¿Por qué mientras otras especies quedaron en el camino esta sobrevivió? ¿Sabe qué? Compañero, te pregunto a vos ¿Vivían solas o juntas? Vivían juntas Así es ¿El hombre para qué nació? ¿Para estar juntos, separados? Para estar juntos Aunque algunos están separados Así es Ese es el decreto de los fósiles Mantenernos juntos Trabajar juntos El hombre nació para estar juntos Y esa es la idea Y nuestro grito de guerra es Dudumatanga ¿Qué significa? Vamos para adelante Sí se puede Hay que creer Creer en uno Estos fragmentos que tenemos acá Es para enseñarles a los niños Que con las arcillas Que provienen de la naturaleza Nuestros indígenas hacían las vasijas Y todo lo que utilizaban las cocinas Igualmente, como pueden ver en este fragmento Los tintes Muchos de los tintes vienen de organismos O a veces de otras tierras O las rocas Como las pulían Esto es una pata de humedate Como las pulían Para hacer sus utensilios necesarios Estas conchas las encontramos A 1500 metros sobre el nivel del mar Entonces tratar de protegerlo Y saber lo que tenemos en Costa Rica Por algo se llama Costa Rica Tenemos demasiadas cosas Importantes que el resto del mundo no tiene Entonces protegerlo Y ser mejor cada día Estamos explicando un poquito De lo que son Los usos de las piedras Y tenemos a Alejandro Guerrero Como parte del equipo de Fossiland ¿Cómo estás Alejandro? Dije usted Pura vida Aquí lo que está explicando Sobre este mineral Llamado calcita A ver si nos cuentas las historias Vean Un centímetro cúbico de este material Dura de 60 a 100 años en formarse Lo que tenemos Es que hay una montaña enorme De esta roca caliza Con fósiles de conchas De 15 a 20 millones de años Entre la montaña Tenemos grietas El agua se filtra Arrastrando el calcio a la concha Formando formaciones geológicas Como estalactitas Estalagmitas Y heliolitas O tipos de esta piedra Que es Es calcita Es calcio con agua Prácticamente solidificado Visite nuestra web www.planetainterno.com Allí podrá encontrar Videos de los programas emitidos Fotografías Resúmenes de los temas tratados Artículos de interés La red de colaboración Apoyo del programa En diferentes zonas del país Y un espacio Para que nos escriban Y manden sus comentarios Y propuestas Sea parte del grupo Televidente de Planeta Interno